¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos, aparte de jugar un muy mal partido ayer, el debut de Francia, contra Austria en la Eurocopa, Kylian Mbappé se ha roto la nariz, un choque fortuito, con un defensa austriaco, le ha destrozado prácticamente la nariz, al pobre Kylian Mbappé, y ojito, tiene muy mala pinta. Vamos a escuchar primero el show que han montado ayer, el programa del salseo nacional, con este incidente de Kylian Mbappé. Vamos a por ello. Si le deben decir, la cine es muy desviada, está todo el rato así, a dos minutos así, entra en el campo... A ver, si no está con la mano, no está con la mano. Pero por qué es una mascarilla, para tapar la foto. Él no quiere que se vea la desviación, porque es muy, muy... Yo creo que no es una mascarilla, es una mascarilla. Yo no le veo las tiras. Es una mascarilla negra, ¿sí? Yo no le veo las tiras, sí, las tiras, sí, las tiras. Sí, es una mascarilla, José. Se está evitando, seguro. Se vea esa imagen de la nariz rosa. Mira, él, Josep, entra en el campo, está dos minutos, va por la línea de fondo, va por el campo, y va todo el rato así. Y entra, de hecho, le saca amarilla a Gil Manzano, por entrar, para ser sustituido, y está así todo el rato. Pero se hace respeto de torniquete, porque está sangrando. No, 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 está así. Ya no sangraba tanto. Ya le habían metido los... Le habían parado la sangre. Está así todo el rato, y se retira así, es algo. Es que no le tienen que ver. Está evitando una foto de cerca. Pero no, porque no se le vea. Yo creo que está preocupado con la nariz. No, que no, que está evitando una... Yo creo que es más higiene, que no, estética. No se puede poner una mascarilla, porque no se sabe el diagnóstico. ¿Cómo se va a poner una mascarilla? Hay que un trafic de viado. Esas mascarillas no te viado. ¿Están viendo aquí lo que lleva...? Sí, 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 lo que lleva una mascarilla. Una mascarilla para evitar contacto con el medio ambiente. No, no, que no, que no, que yo he visto gente que no te pone mascarilla. Está evitando una foto de cerca, ya está, no hay más, tal cual. Yo estoy conveniente. Yo creo que es por el tema de seguridad, de higiene, y para evitar cualquier cosa, puede ir contacto con el exterior. La cabeza está sangrando, además, por cierto, salga por atrás. La he visto medio mundo hasta que llegan los médicos, y cuando los médicos le deben decir, la tienen muy rota, él está dos o tres minutos en el campo, así, tapándose. Así. No digo así, ¿eh? Pero ya se lo había visto. Así. Él no. Ya se lo había visto. Él no. Él se rompe, se cae. No hay ni una foto de una vez que se levanta del suelo sin la mano. Así todo el rato. Podemos parar la imagen para ver si... Si paramos, por favor, la imagen. A ver, justo ahí. Así está, como esta foto es, así está. Yo creo que ahí no es por la paz. Aquí está anotando si se ha roto la imagen. Claro, aquí está anotando si se ha roto la imagen. Está tocando la nariz para ver si se puede. Luego vemos la imagen en movimiento, pero vamos a ver una fotografía que es clave. Ahora, ahora, ahora. Bueno, aquí no. Yo no le veo ninguna nariz de mascarilla. A ver, cuando se ve que se ha roto la nariz, hay una fotografía que está muy, no con sangre, hay otra que se vea muy bien. Bueno, David, que no sale esta. Mira, 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 mira. Totalmente desviado arriba. Totalmente desviado. Cuidado que la cámara me está enfocando, de verdad. Así puede ser. Yo estoy de acuerdo con Edu, porque... Así. Hemos visto la retransmisión que ha sido tres minutos. Claro, es que... Era así, ¿eh? Tres minutos. Incluso se va al césped, se tira en el césped, se cambia, no se quita la mano, habla con uno y va así todo el rato. Así, así. Cuando le cambia, se va tirando la nariz por protección. Se está tapando, se nota por agobio, se está tapando. Para ver la nariz se va a dar, ¿no? Viendo esta imagen, así veo... Si tú estás poniendo así la mano, tú no te estás poniendo la nariz. Yo con la imagen parada, perdonadme, pero yo no veo ninguna tira de mascarilla. Yo lo veo desde aquí. Y veo, porque la he visto aquí de cerca, me parece que lleva, me parece que lleva como las vendas que te ponen para la tensión. En la boca. Sí, sí, que lo lleva. Es una mascarilla quirúrgica. Es que no veo las tiras. La estamos acercando más de imagen, pero aguantad un poquito. Se va acercando más. Zoom, zoom. A lo mejor la llevo, pero es que yo no veo las tiras en la red. Eso es 100%. Eso la bajaría, hombre. Por favor. Vamos a poner otra. No se puede poner otra, no hay diagnóstico. Mira, la mascarilla, mira cómo ha tirado aquí abajo. Es de color negro. Sí, sí, no, no. Mira, mira, a esta altura, la mascarilla no lo es. Magia. Que son las mascarillas, que no son bozados. ¿Se la aguanta sin tiras? No, dice que es para dar a por más. ¿Cómo? Lo que dice, José. Pero tú, ¿se la aguanta esto sin tiras? Como chiste, tío. ¿Qué es el tipo de cosas? ¿El debate cuál es? No sé. ¿Vas a decir, José, que eres una mascarilla? José no tiene menos sentido todavía, José. Lo que tú dices, las tiras de las que se ponen, además son adhesivas. Tú no te puedes poner esto adhesivo porque va a ser el hospital. Tiene alguna abertura, hombre. Tiene una abertura, no. Eso es lo que lo tiras, tira de la piel que no vean. No te pones al partido. Pero la mascarilla tenemos todos, Yo creo que tenemos claro que... Y bastante tiene mascarilla. Eso es una mascarilla negra de catón. O sea, la nuestra de chiriquito. La verdad, la imagen así ha producido, así la secuencia, en la que se rompe la nariz, por lo menos, presuntamente, están esperando las pruebas que van a hacer en el hospital para saber si se ha roto. Se ha roto. Ahí está la imagen. Esta es... Ahí está. Ese golpe se da con la espalda. Con el hombro. Con el hombro. Que el hombro es duro, el hombro tiene buenísimo. Mírame, al empezar a grar... Uff... Ahí la lorota. Es que no le entra. Ahí le preparan la hemorragia. Le preparan la hemorragia. Se mueve todo el hombro. Ahí se está tocando la nariz. No se tapa. Se está probando. No, no, en ese momento, por lo menos, se está probando. Se está tocando para el hombro. Se han roto. Lo dice Edu, pero la imagen de cuando va a entrar en el campo ya está tapándose mucho más. Ahí está. Eso será después, pero aquí está probando. Está agobiado tocándose la nariz y viendo que es... No, no se prueba si está roto. Es que es la misma imagen todo el rato. Tú no puedes probarte la de si está... No puedes hacer así. ¿Ves las estrellas? ¿Cómo vas a hacer? Está agobiado, Edu. Sí, sí, sí. Y usted, desde que se levanta del suelo y se aparta del médico, desde que se levanta, va así hasta el vestuario. Porque va agobiado. Miren los demás que tenemos ahí en la pantalla. Desde ese roncero. Ahí sí que está probando. Porque va agobiado. No la he quitado ya. Cuando está así... La manera que estaba de perfil ahí. Desde esa ronda se lo estaba. Pero no creéis que el médico... No creéis que el médico cuando lo ha visto... Que lo hemos visto detrás del roncero. Hemos visto ahora. Pero no creéis que con la experiencia que tiene el médico le ha visto que está rota en un segundo. En un segundo, claro. Claro, es que eso enseguida. Y le ha dicho, tienes el roncero ahí Yo no soy médico y me lo ha aparecido en el momento. Tal y como estaba la nariz. No preocupéis. ¿Veis otra fotografía que hemos visto de perfil? No hay más. La que estáis detrás. Detrás están, ¿eh? Detrás del roncero seréis. Mira, mira esa de roncero. Mira la cámara de roncero. Ahí está, eso. Ahí están detrás de roncero que son mejores. Ahí está, por ejemplo. Ahí está probándose. Ahí está probándose. Ahí está sentado, sí. Y aquí también. O sea, será su prea fractura de nariz. En esta... La ronda de nariz es obvio que es sociológico o psicológico de si se quiere tapar. Claro, claro, que se quiere tapar. A mí me ha puesto a creer que lo que debe estar subiendo la roncero, lo que debe estar doliendo. Y me ha puesto a creer sinceramente que lo que debe estar doliendo, la sangre, no sé qué. Le han dicho ¿Tienes esto fatal? No creo que esté por esto. No se lo quiere creer. No creo que esté por esto. No se lo quiere creer. No se lo quiere creer. Es la primera vez que se rompe la nariz en su vida. Yo nunca me he roto nunca la nariz. Estoy seguro que si me la rompiera ojalá que no, estaría así de agobio de tocarte y se mueve. Si no se mueve, la sensación... Exactamente. Atención, noticia de última hora. Varias fuentes muy importantes acaban de asegurar que la fractura en la nariz de Kylian Mbappé se ha complicado en las últimas horas y de momento y con total seguridad va a perder el partido que juega Francia el próximo viernes contra Holanda. Y ojito, ahora viene lo bueno. Las mismas fuentes afirman que por culpa de esta fractura que se ha complicado en las últimas horas podría peligrar la firma de Kylian Mbappé por el Real Madrid ya que el crack francés todavía no es legalmente jugador del club blanco. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!